Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase, HMOKU y 11 estrategias de trading intradías. Dos ocho cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Cuando quedan poquito tiempo para que se apruebe el Ethereum Bitcoin. Perdón, el ETH de Bitcoin, el ETF de Bitcoin. Madre mía. Vamos a ver Moonbeam que nos lo habéis preguntado, que es una parachain de contrato inteligente compatible con Ethereum en Polkadot. Es una parachain de Polkadot que tiene contratos inteligentes compatibles con Ethereum. Bueno, ya de momento no nos acabo de convencer, pero vale, está bien, ¿vale? Polkadot, vale, pues una cadena paralela a Bitcoin, a Ethereum, perdón, y no nos convence, pero bueno, ahí está ahí. Esto es compatible con Ethereum, Moonbeam, con lo cual saben del tema más de lo que parece. Polkadot y sus parachains son una red de redes blockchain. Nuevo blockchain paralelas para cadenas se conectan a cadena principal que en el nombre de Relaychain con el objetivo de que las Relaychain y las parachains puedan intercambiar información con otras blockchain. Bueno, pues eso está bien, ¿vale? La premisa de Moonbeam Network es expandirse a nuevas cadenas, una parachain de contrato inteligente compatible con Ethereum en Polkadot. Es una blockchain montada en Polkadot a través de la cual se puede compatibilizar con la cadena de blockchain Ethereum. Vale, bien, perfecto. Es un ambiente de Ethereum compatible, eso está bien. Hace posible que las DApps construidas para Ethereum puedan ser portadas sin problemas. O sea, todo lo que se hace en Ethereum lo puedes llevar aquí a Polkadot a través de Moonbeam, ¿está bien? Construir toda una infraestructura de interoperabilidad entre cadenas es el objetivo. Bien. Brinda mayor eficiencia a los proyectos de Ethereum que sufren de la poca capacidad de la red debido a que Moonbeam podría llevar de mejor manera estas cargas por ser una parachain pensada por alta velocidad. O sea, mejorar el rendimiento de las aplicaciones, los proyectos de Ethereum. Permite a otros proyectos que forman parte de Polkadot interoperar con la cadena de Ethereum, ¿está bien? Y espacio a los desarrolladores de DApp que apunten a los ecosistemas Ethereum y Polkadot como entornos compatibles. Vale. Bueno, pues ya está. No está mal. Bueno, el proyecto surgió en 2021, las principales funcionalidades, dice, el camino más fácil hacia las DApps multicadena en Polkadot es el Moonbeam, vuelve a implementar los contratos inteligentes existentes en Moonbeam y obtenga acceso instantáneo a los activos, a otros activos de Moonbeam, Polkadot, para el chip en Polkadot y cualquier activo con el trato de cadenas. Puede traer su código de integraciones y herramientas existentes. Es el entorno de desarrollo más similar a Ethereum que encontrará, pero impulsado por la arquitectura substrate moderna que permite funciones avanzadas como el gobierno en cadena y otras interacciones. Vale, pues está bien. Es una red descentralizada y sin permisos, lo que proporciona un ecosistema resistente a la cesura y libre de acceso. Eso está bien. Soporte completo para la implementación de las instrucciones de la Ethereum Virtual Machine. Pues eso también está bien. Una implementación completa de la Ethereum Virtual Machine, una API Web3 compatible, puentes con otras redes Ethereum. El funcionamiento de DApps y herramientas existentes, por ejemplo, MetaMask, eso está bien. Soporte la tecnología substrate de Polkadot. Gobernanza on-chain utilizando los tokens GIMM, que son los tokens de Moonbeam. Pues perfecto. La gobernanza es una parachain de Polkadot. Se trata de una red con sus propias reglas y a diferencia de la Polkadot, cuenta con una gobernanza muy enfocada a la descentralización. Pues ya está. El token nativo es GMLR, que es la llamada contrato inteligente, costará 3 GIMM, ¿vale? El despliegue en Kusama se llamará Moonriver. Pues tenemos Glimmer para Polkadot y Moonriver para Kusama. Y DEV es el token Moonbeam, la TESNES, ¿vale? Para hacer desarrollos. Pues ya está. También se puede hacer staking en Moonbeam. Pues perfecto. Con lo cual te tienes... Puedes comprarlo y además stackear. Bueno, pues esta es la idea, ¿vale? Aquí está la fundación, el crecimiento de Moonbeam y las redes Moonrivers. Lo que hemos visto antes. Está dedicada a promocionar el desarrollo, crecimiento y la adopción de Moonbeam y su ecosistema. Multicadena. Pues ya está. Perfecto. Tienes aquí un... La gobernanza en Moonbeam. Contributo al futuro de la red. Pro de excursión. Votos. Vote via Polkadots. Vale. Conectar el monedero. También tienes Metamask, Layer Trezos. Vale. Puedes hacer cosas. Bien. Este es Moonbeam Network. Poder lanzarlo. La fundación. Te conectas aquí el monedero, se supone. Efectivamente. Vale. Hacer... Aquí tienes el monedero. El stacking. Puedes hacer stacking. Aquí nos dice... Stacking. Gobernanza. Proyectos. DeFi. Tienes un montón de cosas. Es una plataforma que conecta, aplicaciones entre cadenas. Vale. Bueno. Una de tantas. Panto, Solar, Anethereum. O sea que los tíos se han... Se han... Aquí están los tokens. Glimber, que es el token de Polkadot, que es el que vamos a analizar. Y Moonriver, que es el token de Kusama. Vamos a ponerlo también. Vamos a analizar las dos. Una para Kusama, Development y otra para Glimber. Entonces, tenemos dos. La red Moonbeam, Moonriver, Polkadot y Kusama. Vamos a ver los dos. Este es Moonbeam. Vale. Estamos ahora en 40 céntimos. Vale. 40 céntimos. Bueno, más o menos no se ha movido en un año. A ver. Fijaos, esto es interesante. Esta, en octubre, cuando empezó a subir todo, estaba a mitad de precio que de inicio del año. O sea, con lo cual es fatal. Quiero decir, esto es horrendo. Capitalización. ¿Vale? Si vemos en la capitalización total, pues llegó a tener 1,1. ¿Vale? Billones. En febrero, esto estamos hablando del abril del 2022. El precio. El precio inicial llegó a ser 13 y en abril, aquí lo tenemos en 5. 5 y capitalización 1 billón y ahora lo tenemos a 0,40 y capitalización 320.000. A ver, ahora mismo está aproximada 810 millones de tokens sobre 1 millón, sobre 810 millones sobre 1.100 millones de tokens y no sabemos cuál es el máximo. O sea, ¿aquí qué ha pasado? Aquí ha empezado a soltar tokens a aburrir, con lo cual la capitalización, o sea, la capitalización ha bajado, pero el precio ha bajado mucho más. Porque aquí el precio estaba a 5, ahora está a 0,40 y aquí la capitalización estaba a 1,1 y ahora está a 200. Bueno, o sea, ¿qué decir? Que tenía que haber bajado al 10%, tenía que estar en 110 y está en 300. A ver, es que no nos gusta. O sea, esto como mucho tiene un recorrido, volver a la capitalización que tuvo en su momento. Pero claro, estamos hablando de multiplicar por 4 como mucho. Y es que estos son los típicos proyectos que salen, que todo el mundo se emociona, pero luego se pega una opción y estás muerto. Es decir, aquí salió a 11 y está a 0,40, pero claro, lo han ido vendiendo a precios brutales a medida que han ido soltando los tokens. Y claro, el que los ha comprado, pues se ha comido con patatas. Entonces ahora, fijaos cómo, si vemos al precio, si vemos el precio aquí, pues claro, de 11, el mínimo 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 ha sido 0,18 este año. O sea, que de casi 12 ha caído a 0,18. Una brutalidad. No nos gusta, ¿vale? Si el que quiere hacer algo, tenemos aquí gate.io y como mucho le vemos una subidita a esta zona, a 0,88. O sea, esto tiene un 0,5% como mucho. O sea, un por dos, como mucho de subida. Pero no nos convence. No nos convence por eso, porque lo único que ha hecho es caer, 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 caer a medida que han soltado tokens. Me temo que con un river pasa algo parecido. Fijaos, incluso todavía peor. Esto estuvo en 400. ¿Vale? Esto salió a 84. Ahora está en 24. Estuvo en 400 dólares. Si vemos las capitalizaciones. Capitalizaciones tienen el mismo 1,1 billón y ahora 210, ¿vale? Porque tiene 11 millones de tokens y ahora están 8,7. Con lo cual pasa un modelo parecido. O sea, el precio, el mínimo, lo tuvo en 4 aquí y ha multiplicado por 6. Entonces, ya se pasó el modelo. ¿Qué recorrido tiene? Pues vamos a darle un recorrido a Moon River mejor que el de Moonbeam. A Moon River le damos un recorrido por un por 4 y el otro, como mucho, este le damos un por 4 y el otro, como mucho, un por 3. Pero no son modelos que nos acaben de convencer. ¿Por qué? Pues porque lo que han hecho es soltar. Quiero decir, aquí lo que han estado haciendo es soltar la pasta, soltar el token. Han soltado el token desde el origen. O sea, el modelo es muy claro. Sube un poquito al principio, se queda floreando. Sube de 80 a 400, ¿vale? Por 5, perfecto. Se queda floreando un tiempo, qué guay, qué guay. Y de repente se hunde. No, se hunde. ¿Qué pasa? De 400 a 4. O sea, cae un 99%. Ahora sí ya lo quieren recuperar, sí ya, pero... Han ido vendiendo tokens, han ido forrándose, han ido sacando pasta para aburrir. Y no nos convence. O sea, ahora mismo están aproximadamente el 80% en mercado. Sí, el 80%. Entonces, todavía pueden ir soltando papel. No nos convence en ninguna de las dos. En fin. Como mucho, objetivo por 3 o por 4. Y no le damos más recorrido. Y estos son los proyectos que están muy bien. La idea. Pero el token es último. Un abrazo y hasta siempre. Y antes de ir al vídeo principal, os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis 3 meses de miembros, os regalamos los cursos. Más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, ahora estamos en freem.tech, donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech, pues también tenéis derecho a recibir los cursos, ¿vale? Totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech, recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues, cuando pasen unos días, ya si queréis, las podéis vender. Pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal. O sea, que tres meses por 10 euros son 30 euros, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal.